hola mis amigos mi nombre es milagro de creaciones amadí y en este nuevo vídeo les voy a enseñar a realizar una carterita de foamy o microporoso voy a dejar los moldes en la descripción del vídeo cuando corten los moldes van a cortarle el bordecito para que les quede así redondeado aquí está la medida que debe tener el asa y el fue 8 por 40 y 4 por 32 en esta ocasión voy a hacer con la temática de la muñequita lol que está muy de moda y bueno este yo ya tengo aquí mismo desde este vamos a sacar dos piezas y una pieza del grande una pieza del chico y también en el molde van a encontrar marcadito desde donde van a comenzar el pegado del fuelle y donde tiene que terminar yo ya he ido avanzando con los cortes aquí tengo las dos piezas y una la pieza chica le estoy haciendo con fumi escarchado blanco y vamos a hacerle un pequeño flotado a la al borde de mí de mi cartera de la parte de adelante y para esto simplemente yo lo voy a hacer con un pañito húmedo de esos que se están usando de bebé para limpiarse ahorita por el tema de la cuarentena no tengo donde comprar mis pinceles así que esto es lo que he decidido hacerlo con el pañito ya después cuando no haya ningún problema ya se pueda salir pues voy a utilizar como se debe pues mi pincel lengua de gato que es el que siempre utilizo para hacer este tipo de sombreado en el borde voy a hacerlo con pintura acrílica negra voy a coger y me voy a envolver en el dedo el pañito voy aquí a usar este tengo este plastiquito voy a coger directamente de la tapita que está con pintura y de aquí nomás le voy a descargar un poco y voy a proceder hacer esto no importa si queda un poco cargadito porque esto después lo vamos a poder sacar con el pañito que lo tenemos ya húmedo así que no se preocupen si ustedes ven que les ha quedado la línea muy gruesa vuelven a cargar otro poquito le sacan un poco el exceso y vuelven a hacer esto por todo el borde por todo el rededor y una vez que hemos terminado todo vamos a cambiar de parte por una parte que no esté con pintura y ahora sí vamos a comenzar a hacer este ese bordeadito acá aclarar para que no nos quede tan tan cargado vamos a ir rotando para ir limpiando para que esto vaya quedando limpio en las esquinas lo hacemos como redondeadito y recto en estas partes ven va quedando bien este esta partecita aquí redondeadito y aquí hacemos recto presionamos un poco si ven que se nos ha secado un poco la pintura y vamos cambiando no sé si se aprecia bien pero aquí ya quedado este sombreadito dejamos que seque un poco hacemos lo mismo con la siguiente pieza aquí también yo ya había avanzado así que ya tengo la otra pieza con el sombreado y también la parte de la tapita también le he hecho este sombreado a todo este alrededor la cartera no es muy complicada de realizar así que para ir avanzando vamos a pegar esta parte el foamy escarchado tiene que estar aquí al bordecito y queda de esta parte centradita voy a pegarlo con silicona caliente trato de ubicarlo bien antes de ponerle el pegamento ponemos a un ladito y ahora vamos a utilizar ya tengo las partes marcaditas aquí también tengo ya la tira tanto de la cita como la cita como la tira del fuelle que voy a pegar alrededor de la cartera esto yo lo recomiendo pegar con pegamento instantáneo pero también por las circunstancias no puedo adquirirlo así que voy a pegarlo en esta ocasión con silicona caliente el pegamento instantáneo es mucho más pulcro a la hora de hacer el pegado así que vamos a comenzar aquí yo tengo las marquitas y por aquí voy a empezar para poner mi fuelle vamos poniendo por partes y donde está la marca voy a ir comenzando y ahora vamos a pegar la siguiente parte en la siguiente parte también tengo ya la marquita en ambos lados y voy a proceder al pegado así se ha terminado de poner todo esto como les indico con el pegamento instantáneo queda un trabajo mucho más pulcro mucho más limpio pero este para cosas prácticas y enseñarles pues estamos utilizando lo que es la silicona caliente ahora voy a ponerle la tapita aquí vamos a marcarle un pequeño doblez más o menos un centímetro vamos a doblarlo así con la mano no es mucho vamos a hacerlo manualmente y le echo la silicona y lo voy a proceder a pegar aquí que quede lo más centradito de esta parte y ahora en esta parte de la curva para que no me quede así recto voy a en la parte donde si se dan cuenta aquí en el molde hay como una pequeña curvita ya vamos a mantenerlo ahí presionado para que esto quede de esta manera voy a tomar la forma aquí para que esto se pueda cerrar como tenemos dos pedazos de microporoso pues esto es lo que hace que esto esté un poco grueso y ya lo tenemos ahí podemos ir colocando la cita ya tenemos esto para el cerrado de la cartera voy a utilizar velcro que se pega es este de acá voy a juntar los dos primero voy a pegarle el adorno de la carita aquí yo imprimí el logo y lo puse sobre foamy escarchado para darle pues ese acabado bonito y brillante y el logo lo voy a poner aquí en una esquinita de la cartera de esta manera me va a quedar y la carita aquí tengo dos voy a utilizar a ver en la de lentes creo que me queda mejor y la voy a ubicar aquí bien le echo la silicona y ubico la carita de la muñeca y ahora el velcro lo voy a ubicar aquí entre la carita y esto lo que me quede lo más abajo posible voy a poner voy a poner el velcro y lo voy a sostener un rato para que se pegue bien voy a echarle la otra parte y lo voy a ubicar aquí y presionamos para que ahí quede pegado el velcro así me ha quedado ya una vez que seca esto el velcro tiene que enfriar bien para que después no se nos levante y simplemente presionamos y ya tenemos nuestra carterita cerrada así ha quedado mi carterita con la temática de LOL pueden hacerle cualquier temática y es opcional si ustedes desean hacerle el sombreado tanto aquí como en el borde aquí tengo otro modelo que hice este fue el modelo primero que realicé de prueba a ver como me quedaba el modelo y lo hice con el tema de la de la perrita de PAW Patrol y pues este modelo no le como nada más era para una muestra no le hice el sombreado así que así queda con sombreado y sin sombreado este si le hice un poquito más larga la tira y este más pequeña ya ustedes cada uno pues a la hora que lo hacen es opcional la medida que quieran realizarle pero el modelo es este el modelo del cuerpo es igual la misma medida y los cambios que ustedes quieran hacerle tanto en colores como en temática pues ya es cuestión de adaptarlo a lo que ustedes van a realizar así que espero que les haya gustado y más que todo que les sea útil para algún futuro proyecto muchas gracias por verme si les gustó pueden regalarme un like no olviden por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que esté subiendo un nuevo video y no olviden por favor de compartir para poder llegar a muchas más personas gracias no olviden